Informe Mesas Técnicas de Telecomunicación Yaracuy 2.0 Comunicando la Voz de los Pueblos Soy Neila Chirino, pertenezco a la Mesa Técnica de Telecomunicación Soy del sector Agua Linda y soy gente competente para trabajar por la constituyente Defender la revolución al 100% Informe Mesas Técnicas de Telecomunicación Yaracuy 2.0 Comunicando la Voz de los Pueblos